Cambiamos de tema, crece la preocupación en Europa por la planta nuclear de Zaporizhia y por eso el director del OIEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania para tratar de establecer una zona de protección de seguridad nuclear alrededor de esta planta de energía nuclear, que es la más importante y la más peligrosa también por los bombardeos del continente europeo. Por eso estuvo Rafael Grossi con el ministro de Rusia, Sergei Lavrov, y con el ministro de Ucrania tratando de llevar a cabo este proyecto y consensuar para establecer esta zona de protección por el bien de todos, por el bien de todo el continente europeo. El OIEA, el organismo, instó a establecer esta zona de seguridad a principios de este mes, a principios de septiembre, porque la seguridad de la planta generó preocupación, obviamente, preocupación internacional en medio de estos recientes bombardeos que sufrió en las últimas semanas. Y el director Grossi dijo que ambos cancilleres habían mostrado hasta ahora su voluntad de establecer esta zona de seguridad, efectivamente, pero que las negociaciones apenas habían comenzado luego de estos diálogos y estos intercambios que el director de la OIEA tuvo con los dos representantes de ambos países. Veremos si finalmente se puede establecer esta zona de protección de seguridad alrededor de la planta nuclear para la tranquilidad de, obviamente, todos los que viven alrededor y de la tranquilidad internacional, ¿no? Estamos hablando de una planta nuclear muy importante con gran poder de destrucción.